Gracias por continuar en Sintonía de TN23, vamos a ampliar la información con relación a lo que sucede en nuestros alrededores, principalmente la postura que ha tomado las autoridades de la municipalidad en San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, ellos han determinado que no van a permitir el ingreso al Camposanto, ni ventas de comida en la acera ni en el interior de este cementerio, ni mucho menos personas de la tercera edad. Por favor, tómalo en cuenta, aquí le presentamos la información completa. De la tercera edad y mujeres embarazadas no puede ingresar al cementerio general y de las diferentes aldeas, según le informaron en la municipalidad de San Pedro, Zacatepeque. El objetivo es evitar aglomeraciones por la pandemia, explicó Ana López, concejala municipal. Se ha considerado estas acciones, lastimosamente hemos tenido fallecimientos por personas afectadas por el COVID. La semana pasada tuvimos de una persona diaria a dos personas, entonces creo que es necesaria la restricción, ¿verdad?, para evitar. Dentro de ello, también tenemos limitado el acceso a nuestras personas de tercera edad. Es imposible que ellos puedan ingresar cuidándolos también, ¿verdad? Según indicó la entrevistada, los cementerios estarán cerrados el treinta y uno de octubre, uno y dos de noviembre, debido a que puede ser un foco de contagio masivo del nuevo coronavirus en la población, aclarando que los panteones podrán ser pintados y adornados antes y después de las fechas mencionadas. Pues nosotros hemos considerado el tener la apertura del cementerio a partir de las siete de la mañana para las cinco de la tarde. Se permitirá el ingreso de dos personas y si también se van a realizar trabajos de limpieza, modificaciones, pintura, dentro de los manzulegos, pues se les va a dar el tiempo necesario, ¿verdad? Simplemente necesitamos también poder registrar quiénes son los caldañiles, los pintores que van a ingresar. Otras restricciones que decidieron en la Municipalidad San Pedrana debido a la pandemia está. Prohíben las ventas a lo interno y fuera del cementerio. Estamos hablando también de la calle principal. Es con la buena intención de evitar también, ¿verdad? La aglomeración. Sabemos que si va a estar abierta una cafetería, pues va a ser imposible estar viendo de que las personas, pues no exista un número mayor de diez personas en la cafetería. Entonces es mejor evitarlo, ¿verdad? También ha sido consenso con el Ministerio de Salud. ¿Cómo están los números actualmente de COVID en el municipio, licenciada? Actualmente ya podría decirle que los números, pues ya vamos sobrepasando ahí cuarenta y cinco personas aproximadamente ya fallecidas por COVID oficialmente. Se advierte que si durante la visita se diera un entierro por muerte provocada por COVID-19, las personas deberán ser desalojadas para permitir la exhumación y la respectiva desinfección. Reporta desde San Marcos, Carlos Barrios.